Así es, nosotros hemos salido de muy temprano a recorrer las calles aquí en la provincia de Trujillo para poder recoger las opiniones sobre todo de los ciudadanos quienes ya han vivido varios estados de emergencia, al menos en esta ciudad. Y ellos con poca esperanza, en realidad, Manuel, te soy sincera, las respuestas que ha recibido por parte de cada uno de los ciudadanos trujillanos, y me imagino que patás, bueno, según las medidas que ya se han dictado que se iniciarán desde el día de mañana, 14 de febrero, con el cierre de estos eventos sociales a partir desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, pues esperemos que sea, la verdad, algo muy diferente, aunque ya los ciudadanos trujillanos están cansados de estos estados de emergencia. Aquí en Trujillo todos sabemos que la Policía Nacional del Perú va a ser quien va a mantener el orden interno, pero va a recibir el apoyo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, los ciudadanos trujillanos hoy un poco descontentos en realidad, porque ellos han venido exigiendo incluso, imagínate, el escuadrón de la muerte para acabar definitivamente con los cabecillas de estas organizaciones o bandas criminales que siguen operando en nuestra ciudad. Porque a pocas horas después de anunciarse este estado de emergencia, para el día de mañana, aquí en Trujillo se han registrado, no te imaginas, robos de camionetas, balaceras, heridos, víctimas. Las víctimas continúan respecto a estas bandas criminales que intentan amedrentar o incluso ganar un grupo extorsivo o mantener el poder en ciertos territorios vecinales. Por eso vamos a escuchar en este momento qué es lo que exactamente los ciudadanos trujianos opinan respecto a este estado de emergencia que va a extenderse por 60 días. Bueno, ya en las próximas horas, Manuel, escuchemos. ¿Con esa medida se va a reducir la delincuencia? Bueno, primeramente hemos estado ante bastante estado de emergencia de antecoma anterioridad y la verdad que no ha funcionado, no ha habido efectividad. Bueno, primero lo que debe hacer el estado del gobierno es disponer con la policía a ver manifestarse de la forma correcta. Lo que hemos visto nosotros como pobladores de acá, de esta zona liberteña de Trujillo, hemos visto que no es por, digamos, incriminar siempre a la policía, pero conocemos que siempre hay esos lazos con las personas que están en el camino equivocado. Ahora, supuestamente, la Fuerza Armada va a apoyar a la policía. La policía va a poner el orden y va a recibir el apoyo por parte de la Fuerza Armada. ¿Usted cree que realmente va a haber un cambio? Mire, siempre nosotros hemos pedido de la Fuerza Armada, ya que tienen una autoridad en la forma en cómo dirigen, es distinta a la policía, ¿no? Tal vez de repente es un poco más grotesca, pero de repente funciona, ¿no? Mejor, yo pienso que mejor es la Fuerza Armada que la policía. Ahora, con esto depende, con respecto a los negocios, yo pienso que va a perjudicar bastante, pero yo creo que la criminalidad, así sea de noche, de día, siempre va a estar presente, ¿no? Todo debe estar, se debe de tratar de quitar desde la, desde lo, o sea, de forma que no se den cuenta, no involucrando a los pobladores. Los crímenes, las extorsiones aquí en La Libertad, no solo han ocurrido en horas de la madrugada. Claro, ¿no? En cualquier momento están presentes. Sino que lo que deben estar, deben funcionar con cautela, deben estar en cada momento atentos, ¿no? No esperar que recién empiecen los actos para que recién actúen. ¿Qué va a funcionar ese nuevo estado de emergencia, señorito? Primeramente tiene que ponerse el orden desde arriba para que pueda funcionar, sobre todo la policía. Tiene que ver un cambio total desde arriba para poder funcionar los pequeños. La situación aquí en Trujillo. De verdad que estamos en una situación muy, muy... ¿Qué te podría decir que ahora ya no somos dueños de nuestros seres, sino el resto, lo que nos rodean, ellos son dueños de nosotros, de nuestras vidas. Tantas cosas que pasan, situaciones que se están viviendo, ¿no? Y ahora con lo que ustedes van a cerrar los negocios, ¿qué ganamos cerrando los negocios cuando también de todos los días qué vamos a comer? A partir de la noche debe ser eso, de que nadie debe salir de su casa para que así tal vez no haya tantas muertes. ¿Toque de queda? El toque de queda, ajá. Eso, eso, señorita. Manuel, aquí en realidad, como estaba señalando al inicio del informe, se han ampliado incluso los estados de emergencia en anteriores meses y hemos visto que la ciudadanía, a pesar que las autoridades decían todo lo contrario, la ciudadanía pues siempre ha salido a pronunciarse diciendo que no ha habido resultados favorables para toda la población y los crímenes han continuado, los casos de extorsiones, incluso, mira, durante este año 2024, ya van más de 50 homicidios en lo que va del año, son aproximadamente 54. Imagínate los casos de extorsión que a diario se siguen reportando, y no solo en domicilios donde tienen sus bodeguitas, o de repente en pequeñas empresas, medianos emprendedores también que siguen intentando salir adelante, sino a veces en viviendas, familias que viven humildemente en sectores alejados, donde no cuentan incluso con los recursos suficientes, y que estos delincuentes intentan tomar el poder de todas estas zonas y exigen elevados montos de dinero para no atentar contra los familiares, las personas que viven al interior de estos inmuebles, Manuel. Bueno, este es el sentir de toda la población trujillana, aquí después de anunciarse estas medidas por 60 días, bueno, con la prohibición desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, con el tema de los eventos sociales, también, ¿no?, los lugares que atienden a todas las personas en este horario, bueno, ellos han venido también, ¿no?, quejándose por el tema de que sus negocios ya no van a rendirles de la misma manera que antes ellos, pues, recibían los recursos económicos, sin embargo, pues, la ola criminal ha continuado creciendo, y esto es lo que se ha escuchado el día de ayer, ¿no?, con el premier, y también sabemos que las autoridades han viajado hace poco a la capital, y se han reunido con, ¿no?, diferentes representantes de los ministerios, sin embargo, la ciudadanía, pues, al menos aquí en Trujillo, pocas esperanzas tiene de tener buenos resultados con este estado de emergencia, informó Anabel Santos a través de los 103.3 de la AFM, exitosa, 13 años integrando al Perú. Anabel, escuché bien el dato, 54 homicidios en el 2024. Así es, así es. O sea, en 31 más 3, en 44 días del año, hay 54 muertos por homicidio. Así es, Manuel, y eso sin contar los casos. Eso es batir su propio récord, ¿no?, porque Trujillo, la libertad, ha estado casi con un muerto por día, y ahora es que están superando su propio récord. Exacto, mira, Manuel, y eso es las cifras que nosotros vamos incluso, ¿no?, siempre anotando, porque sabemos que, por ejemplo, en la provincia de Patás, varios casos, varios casos que se han registrado y que a veces los cadáveres se ocultan, o nosotros incluso también cuando empezamos a indagar, vamos conociendo demás homicidios. Aquí lo mismo sucede, aquí en el distrito del Porvenir, La Esperanza, Florencia de Mora, dentro de la provincia de Trujillo, también hay casos que a veces las familias incluso, pues no disparan a uno de sus parientes y, bueno, tratan de mantener en reserva, porque lo que ocurre aquí es que la gran mayoría, la población de Trujillo, se siente atemorizada por cualquier palabra, incluso por cualquier acción que pueda decir. Y no te imaginas, en este momento me he tomado incluso mi tiempo para poder conversar y no con las personas y que ellos puedan declarar, porque aquí, con mucho temor, los ciudadanos a veces no quieren tampoco ser entrevistados por los medios de comunicación por temor a represalias. La verdad, lo que se vive en Trujillo, las personas que de repente han escuchado, han visto a través de Exitosa, lo que nosotros hemos venido reportando con los crímenes, los robos, incluso los crímenes también en las puertas de los domicilios, los atentados, triple crimen, doble asesinato, en un parque cerca a un colegio, la verdad es muy diferente vivirlo aquí, directamente en Trujillo, porque nosotros vivimos en la delincuencia a cualquier hora del día, no específicamente en horas de la madrugada. Han ocurrido incluso crímenes en los exteriores de instituciones educativas, frente a menores de edad, en losas deportivas, en parque, en un parque donde se encontraban también familias, padres de familias, con sus menores hijos, y han asesinado así, a sangre fría, a personas, sujetos que caminan por las calles con armas de manera ilegal. Imagínate todo lo que se vive aquí en Trujillo. Listo, gracias Anabel, gracias.